¿Cómo se llama la voz? ¿Cómo se llama la voz? Bueno, pues, por favor, le damos un fuerte aplauso a este chico que conocéis, seguro que me han dicho que él también ha cantado en esta maravilla de teatro. Gonzalo Hermida. ¡Buenas noches! Bueno, estoy encantado de estar aquí, Vanessa. Y todo el público aquí de Puerto Real, claro, de mi tierra. Esto es un sueño cumplido hoy, gracias a Vanessa. He tenido la suerte de coincidir con ella y de invitar a cantar aquí. Por eso yo os invito a todos a que sigáis peleando por vuestros sueños, a que sigáis luchando, porque yo estoy soñando con este momento mucho tiempo y hoy lo has conseguido, ¿eh? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A veces me pregunto si lo hice bien. A veces me cuestiono la decisión. A veces me cuestiono la decisión. A veces me cuestiono la decisión. Pongo trampas a la cama, callándome la voz. De pronto me di cuenta que el malo nos trago. Te voy a acostumbrar más tarde a llegar, pero otra vez te me revero y te aprisiono en los cristales de mi habitación, ¿vale? Me da pena tenerte y no tenerte, me da pena porque te busco entre la gente, me da pena saber que todo acaba, no da pena. Y si quiera mirarnos a la cara, después de aquello nada más se supo, después de tanto como me gustaba, pero hay momentos en que tal vez no es el tiempo de arriesgar, porque hay heridas que curar en mi interior. Y de pronto una canción me lleva al tiempo, de nuevo hay un peñito en este corazón. Y yo, y yo sigo con mis trampas en la cama, echándome agua a la cara cada vez. Y yo sigo con mis trampas en la cama, echándome agua a la cara cada vez, me da pena saber que todo acaba, no da pena. Y yo sigo con mis trampas en la cama, echándome agua a la cara cada vez, me da pena saber que todo acaba, no da pena. Y yo sigo con mis trampas en la cama, echándome agua a la cara cada vez, me da pena saber que todo acaba, no da pena. Y yo sigo con mis trampas en la cama, echándome agua a la cara cada vez, me da pena saber que todo acaba, no da pena. Gracias. 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 Gracias.